Bueno, en las últimas partes ya del primer tema se hace pues una especie de valoración donde pues hay una serie de preguntas y esta es una de ellas en la que pues lo que vamos a ir haciendo será pues resolverlas y ir pues, pues ir haciendo pues ejercicios un poco más prácticos. En este en concreto, lo sigo intercalando de todas maneras, en este en concreto dice, sea una variable aleatoria continua x cuya función de densidad ya nos hacen pues un ligero spoiler, ¿no? Esta función de densidad pues está definida de esta manera. Nos dice, bueno, pues que la función tomará un medio si pues está definida entre los valores de 15 y 17 es decir, todos los valores que hay entre 15 y 17, ambos incluidos, la función pues toma el valor un medio. En cambio, esta función pues cuando no sean valores que están incluidos dentro de 15 y de 17 pues tomará el valor 0 y nos dice, bueno, que tenemos que probar, tenemos que demostrar que f de x sea efectivamente una función de densidad. Así que tenemos que ir a lo importante y es que, ¿qué tiene que cumplir una función para que sea considerada función de densidad? Mejor, perdón, mejor dicho, ¿qué tiene que cumplir una variable aleatoria, en este caso continua, para que ésta pueda ser considerada función de densidad? Pues tiene que contemplar y tiene que, se tienen que dar dos condiciones. La primera condición es que f de x sea estrictamente positiva o igual a 0 para todo el intervalo de los reales, es decir, de menos infinito a infinito, ¿bien? Entonces, bueno, esta es una de las primeras condiciones y la segunda condición es que la integral definida entre menos infinito e infinito de la función, en este caso, supuesta función que puede ser de densidad, tiene que dar exactamente 1. Es decir, esto, por ejemplo, de aquí, sería una función de densidad. Bueno, pues, a ver, esto teóricamente es asintótico. Bueno, pues, como podemos observar, ninguna parte de la función está en la parte negativa, es decir, no hace, esto no sería una función de densidad. No podría ser porque aquí tenemos un tramo en el que ya es negativo. Esto no puede ser una función de densidad. ¿Esto de aquí puede ser una función de densidad? Bueno, pues, podría ser una función de densidad, dado que, bueno, pues, no hay en ninguna zona que la función de sea negativa. ¿Qué es lo que también tiene que cumplir la función de densidad? Bueno, pues, que el total del área, el total del área generada entre la función y el eje de abscisas, pues, sea exactamente de 1. ¿Bien? Así que vamos a comprobar que esto sea efectivamente una función de densidad. Vamos, cogemos y analizamos lo siguiente. Tenemos esto de aquí y para demostrar que esto se va a cumplir, es bastante sencillo. Sabemos que esta función está definida únicamente en dos tramos. Está definida en los tramos pertenecientes, es decir, vamos a efectuar que f de x para los valores de x perteneciente, perdón, f de x para cuando la x está definida en 15 y 17, ambos incluidos. Entonces, ¿esto, f de x, es mayor o igual a 0? Nos lo preguntamos y efectivamente sí. ¿Por qué? Porque en este tramo esto siempre valdrá un medio. Así que se cumple. En cambio, cuando f de x no pertenece a el intervalo 15 y 17, f de x toma el valor positivo o igual a 0, bueno, pues, ¿qué valor toma? Pues toma el valor 0, por lo tanto, efectivamente, también lo cumple. Así que la primera condición sí que la cumple. Vamos a ir a por la segunda condición. Si nosotros vemos, la segunda condición implica que la integral definida de esta función tiene que dar exactamente la unidad, es decir, 1. Entonces, vamos a pensar una cosa. Perdonad. Esto de aquí lo borro. Y analizamos lo siguiente. Vemos, de menos infinito a infinito. Bueno, en este caso tenemos una función que está definida a trozos. Y, por lo tanto, esto siempre será de esta manera. Analizaremos desde menos infinito hasta el primer tramo. Que el primer tramo sería, pues, exactamente el 15. El 15, ojo, no podría estar incluido, pero ya sabemos que lo vamos a poner aquí. Y esto estaría para la función de 0. Más, ¿la integral de dónde? Pues de 15 a 17. Definida ¿dónde? En un medio. Más la integral ¿de dónde? Pues de 17 a más infinito. ¿De qué? De 0. Esto de aquí, todo esto, nos tiene que dar exactamente 1. Así que vamos a ir calculando las primitivas en cada uno de sus tramos. Vamos a ver qué nos daría este cacharrito de aquí. Centrándonos únicamente en esta, vemos que F mayúscula de X, es decir, su primitiva, sería exactamente una constante cualquiera. Si nosotros aplicamos el teorema del cálculo integral, el teorema fundamental del cálculo integral, sabremos que esto de aquí lo tendremos que hacer para unos valores que estén de menos infinito a 15. Vamos a saltarnos un poquito de rigor, es decir, lo que tendríamos que hacer sería ejecutarlo por límites, pero vamos a saltarnos un poquito de rigor para ir un poco más rápido. No voy a ejecutar límites dado que F mayúscula de X, es decir, su primitiva, es una simple constante. Así que esto, pues para menos infinito, no, para 15, menos para F mayúscula de menos infinito, y os digo, esto se tendría que calcular por medio de un límite, si no sería rigurosamente incorrecto. Veríamos que esto nos da pues constante menos constante, dado que no hay variables, así que, voilà, esto nos da 0. Bueno, vamos a calcular este tramo de aquí. Vemos que la primitiva nos daría lo mismo, así que, F mayúscula de X se calcularía de 17 a más infinito, y esto sería igual a qué? Sería igual a infinito menos la primitiva de 17, y aquí exactamente lo mismo, nos estamos, estamos censurando un poquito el rigor para hacerlo un poquito más rápido. En este caso, la sustitución queda inerte. ¿Por qué? Porque tenemos una constante como primitiva, así que, nos volvería a dar 0. Así que, todas nuestras esperanzas para que esta función dé exactamente 1, y pueda esto ser considerada una función de densidad, recaen sobre este único cálculo. También recordar que podemos sacar a la luz una propiedad que, si sabemos que dicha función de densidad en ese tramo es igual a 0, no tiene definida, es decir, que su definida es igual a 0. Así que, no habría hecho falta calcular esto, si hubiésemos tomado, por ejemplo, la siguiente propiedad. Si nosotros hubiésemos tenido esto, sabemos que esto siempre sería 0. Bien, bueno, pues una vez que ya tenemos todo esto, si me lo permitís, voy a borrar todo esto. Le podéis dar para atrás al vídeo. Uy, se me ha pintado, uy, se me ha cambiado, se me ha cambiado solo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se ha cambiado solo? Os prometo que se me ha cambiado solo. ¡Anda! No sabía que se cambiaba solo, ¿sí? ¡Qué cosas más raras! Acabo de descubrir algo. Bueno, pues ahora, calculamos su primitiva. Y sabemos que la primitiva de esta, de aquí, nos tiene que dar exactamente x medios. Si no sabéis cómo se calcula esto, bueno, pues podéis ir a la lista de reproducción de cálculo de integrales. Entonces, sabemos que esto de aquí sería, pues, x medios de 15 a 17. Así que, tomamos la primitiva para 17 y la primitiva para el valor de 15. Así mismo, la sustitución quedaría 17 partido 2 menos 15 partido 2, quedando como resultado 2 partido 2 igual a 1. Así que, quedaría comprobada la segunda condición para que esto pueda ser considerada una función de densidad. Espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo vídeo.